¿Qué más gente la grandías internet? Existe una página en internet la cual se llama 4chan ¿Y qué hacen en este sitio? Pues lo cotidiano es hablar sobre temas relevantes y no muy importantes Desde el saber cómo se puede dar de comer a un ave hasta poder saber cómo era el rostro de Jesús Unos temas son más impactantes que otros Este sitio es catalogado por ser un lugar donde si tú sabes buscar y eres muy curioso Lograrás conseguir pláticas muy pero muy extrañas Y tocando ya lo horrible y secreto del internet Se debe aclarar que este sitio conocido de la internet no es para nada seguro Si tu intención es conseguir fotos e información super secretas de organizaciones gubernamentales Las cuales no les gusta hablar de manera pública sobre las cosas que ellos tienen en su poder Pues 4chan es el paraíso para ti Añadiendo que todo lo que acá se publica es de carácter anónimo Nadie puede ver información tuya ni tú la información de los demás perfiles Tú puedes ir y abrir un foro de cualquier cosa y esperar a que la gente te ayude con lo que necesites O abrir un hilo donde tú des una teoría super interesante Y que la gente opine sobre lo que tú dices En Forge se pueden hacer muchas cosas tanto buenas como malas Pero recuerdas que hace unos segundos te dije que en esta red social Se podía intentar lograr conseguir evidencias de seres que no son de este planeta O cosas super secretas de gobiernos Pues que cara pondrías si te dijera que alguien logró subir a este sitio Aunque fue por unos pocos minutos una fotografía real De un reptiliano Así es, tal y como lo acabas de oír Un reptiliano, estos seres escamosos que aparecen en películas de acción futurista Pues déjame decirte que sí, es verdad y esta imagen sí existe Pero antes te voy a contar cómo se logró filtrar esta imagen en esta web Esto comenzó un 25 de mayo del año 2017 Era un día normal en 4chan La gente hablaba sobre temas de política, impuestos, farándula, comida No había nada relevante de qué hablar Cuando de la nada y sin previo aviso Un usuario que hasta el día de hoy se desconoce como se llamaba en la web Publicó una imagen y el título del hilo o tema que se iba a hablar era Base Luke de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Phoenix, Arizona Cuentan los primeros afortunados que lograron ver esta imagen Que era algo asombroso, se veía un hermoso bosque de fondo Y a un lado de la imagen se veía un ser de escamas y de un color amarillo Cosa que fue algo súper asombroso y que dejó a más de uno con la boca abierta Cabe resaltar que esos primeros curiosos que llegaron para ver la imagen Afirman al 100% que esta imagen estaba en una definición increíble Como si la imagen fuese tomada por una cámara fotográfica profesional Tan solo habían pasado unos 12 minutos y ya este lugar estaba algo lleno de personas Que hablaban y sacaban teorías de que esto posiblemente haya sido un error de envío O que alguna persona arriesgó su vida y subió la verdad a este sitio Todos muy asombrados veían y descargaban una y otra vez en sus computadoras la grandiosa imagen Pero cuando pasaron 15 minutos el servidor y toda la página de 4chan Tuvo una caída de red y nada ni nadie podía entrar Al parecer algo se había infiltrado en la página web y la habían cerrado Muchos usuarios aunque algo confundidos sobre lo que estaba pasando Les dio un poco igual ya que fueron muchos los que lograron bajar la imagen del ser reptil en sus computadoras Pero vaya sorpresa para esas personas que la imagen que había bajado hace no más de unos segundos Botaba un error o simplemente no les abría Otros usuarios dijeron que sus PCs empezaron a volverse locos o solo se trabaron Lo que es muy común que pase cuando muchas personas se logran infiltrar en los dispositivos electrónicos de otra persona Pues si muchas personas habían sido hackeadas y esta hermosa imagen que ellos hace no muy poco habían visto Ya no existía ni en la web ni en sus computadoras Incluso también la página web oficial de la base Luke de Phoenix Arizona presentó fallos Y no fue hasta que pasaron unos cuantos minutos que esta página gubernamental junto con 4chan habían vuelto a la normalidad Y cuando ya se tenía acceso a 4chan rápidamente todos los usuarios que habían estado anteriormente en el foro Buscaron para asegurar que la imagen todavía estuviera allí Pero como si fuera el final de un mal chiste esta imagen ya no estaba Y el servidor donde todos estaban hablando ya no existía Al parecer a algunas personas importantes no les convenía que esta noticia fuera pública Para que todos sepamos que esta raza de reptiles existen y están entre nosotros Era algo muy decepcionante ya que esta gran evidencia ya no se podía documentar Para que las personas supieran que no estamos solos en este universo Las cosas de que aún así durante unos días pero llegaría una persona La cual tenía vastos conocimientos en informática y que nos daría esa imagen que tanto se anhelaba volver a ver Esa persona tenía un canal en YouTube llamado SecureChim10 El cual hizo una ardua investigación y proceso para poder obtener de nuevo esta imagen Ahora te mostraré la imagen aunque con algo de distorsión y muchos errores de imagen Algo se puede ver sin nada más que decir acá está la gran imagen Está más que claro que esta imagen está muy dañada En lo poco que se sabe de cómo este chico logró obtener de nuevo esta imagen Se presume que tuvo que arreglar las partes de la imagen que estaba dañada Y unir pixeles uno a uno para poder confirmar una nueva imagen Y así es como este chico pudo haber logrado rearmar de nuevo esto Sin duda es algo muy asombroso y como habían dicho ante los internautas Había de fondo árboles y este ser reptiliano a un lado de la imagen Aunque en la foto rehecha no se ve muy bien ciertas cosas Intenté buscar una imagen en mejor calidad o que como mínimo se viera mejor Pero las noticias que les daré son muy malas En la internet no logré encontrar otra imagen ya sea modificada al HD Para que se viera algo más clara Pero tras horas y tras horas de búsqueda en foros, páginas, perfiles No encontré una mejor imagen Así que tuve que entrar en acción Yo no soy alguien bueno editando imágenes Sé muy poco sobre esto pero con mi esfuerzo arduo logré hacer algo Me tardé unas buenas horas editando esta imagen para que se viera algo mejor Y después la exporté a una app donde la podía volver un poco más HD Y tras horas y horas editando logré un buen resultado Como puedes ver este ser tiene una boca muy alargada Cosa que siempre se ha dicho es que los reptiles deben tener una boca más larga Para poder consumir mejor su alimento También vemos que es calvo y su cuerpo parece mucho al de un ser humano promedio También al fondo se logra ver algo pero repito La imagen no está en muy buenas condiciones para suponer cosas Si tuviéramos la imagen en HD Creo que la historia de ahora sería muy diferente Esta es la imagen que se logró obtener Tal vez fue un error, tal vez fue a propósito El caso es que este ser se logró fotografiar Y la historia que transcurrió respecto a esta imagen La verdad esto nos hace saber que en este universo no estamos solos Si te gustó el video te agradecería que me dejaras un gran like Y que te suscribas y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subo un nuevo video Esto diría a todos, saludos y chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!